Falleció el dictador, sobre todo los latinos que viven en Miami muy contentos. Hay otros que lo lloraron, yo no podía creer. ¡Ey! Ahí abajo, Fidel, ¿cómo? ¿Cómo abajo? Bueno, digo, ahora no está abajo, no se cayó. El cielo está arriba y el interno está abajo. El cielo es imposible. No, si fue para arriba lo mandaron para abajo. Había como con Gohan, algunos hipócritas, que decían se murió un líder latinoamericano, para mí Fidel Castro fue un gran alquimista y mentiroso, un sinvergüenza y dictador y un asesino, de campesinos junto a Che Guevara, que como todo sinvergüenza y mentiroso, una vez que se apoltronó el poder no lo alargó más y se sacó de encima a los que podían brillar. Murió un sinvergüenza, pero además murió un tipo peligrosísimo para Latinoamérica, porque desde la conquista de los españoles, Latinoamérica siempre necesitó un capanga y nunca un presidente. Por eso que nunca tuvimos elecciones para tener presidente y siempre hubo dictadores. Hasta dictadores elegidos por el pueblo, que una vez que se apoltronaron en el poder no hicieron absolutamente nada para salir, todo lo contrario para entrar. Y de la preventa, de las dadivas y del hambre, hicieron almácigos de pobres para que los sigan. Eso fue Cuba, un verdadero almácigo de tabaco, caña de azúcar y pobres. Pobres que no tenían ni siquiera la posibilidad de tomárselas. ¿A usted le gustaba Fidel Castro? ¿Sabía quién era más o menos? No, ¿tenía hermana? Quizás sí tenía hermana. No, hermano. No, entonces no tampoco. Ahora sigue. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hace yo? ¿Un Fidel Castro femenino? Me parece que se quedó con la imagen de Fidel sin barba y con esa musculosita medio tetónera. Ojo que de joven era muy fachero Fidel Castro, tenía mucho éxito con las mujeres. Sí, bueno, se dijo, se dijo... ¿A quién se movió? Se dijo que con alguno de por ahí también se dijo. Bueno, bueno, yo pensé que en el informe iba a salir algo de eso, en serio. No, 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 la verdad, pero usted podría conseguir algo. Se dijo, se dijo, se dijo que era pasivo. ¿Hay algún material? Yo escuché exactamente la razón. Se dijo que era pasivo, Fidel. Bueno, imagino que... Perdón, y que tenía linda cola. Ah, eso ya no sé. Bueno, bueno. Ya tanto no, ya lo tiene que decir la parte activa. Usted tiene linda cola, parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, la traje... Acá somos todos con buena cola, buenas piernas, buena cola. No, vos sos chato. No, vos también sos culón. Eh, bueno, estamos. Bueno, a las chicas también les gusta... Pero como Fidel no. ¿Eh? ¿Cómo era el Fidel no? No sé, no sé. A mí me dijeron. No me mandaron fotos, pero les dijo, sí, no sabés, tenía una cola. Y bueno...